Venimos a exigir a la Corte Constitucional que se dé un pronunciamiento sobre el meditorio de consulta que habíamos hecho y que tenemos ya las firmas, pero que está, el pedido es que se dé la consulta popular en Quintacocha para que el pueblo decida si quiere minería o no quiere minería. Y este es el día mundial del agua en el que nosotros no vamos a celebrar sentados en la casa, sino en las calles resistiendo, luchando, porque sabemos que el agua vale más que no tiene precio, porque sabemos que hace dos mil años había doscientos millones de personas, hoy somos siete mil doscientos millones de personas y cada vez la crisis por el agua es grande, entonces hay que defender ahora, mañana será demasiado tarde. Hemos recolectado más de dos mil firmas, hemos procedido a presentar en el CNE, el CNE nos ha calificado y luego presentó acá a la Corte Constitucional, aquí la Corte debería pronunciarse, pero ya va tanto tiempo y hasta ahora no se pronunció, por eso venimos a exigir el pronunciamiento. La firma se presentó ya casi un año, prácticamente casi un año, y aquí en la Corte Constitucional está desde el mes de octubre, es decir, ya van seis meses y no tenemos respuesta. Esta Corte Constitucional no da respuesta al cumplimiento del mandato minero, van cinco años y no tenemos sentencia, esta Corte Constitucional no da respuesta a la demanda de inconstitucionalidad a la ley de aguas, esta Corte Constitucional no da respuesta a la demanda de inconstitucionalidad a la consulta prelegislativa de la ley de tierras, esta Corte Constitucional está en mora con el Ecuador, está con una gigante deuda con los pueblos y movimientos indígenas. ¿Quiénes se convocaron acá? Estamos de Cuadrunari, están comunidades de diferentes provincias, pero sobre todo están quienes aman la vida, quienes aman el agua, quienes creen que el agua es prestadita de nuestros hijos, por eso estamos de Azuay, Cañar, Chimborazo y otras provincias de delegaciones. ¿Hay autoridades locales, Carlos, referente en cuenta todavía que manifiestan que los estudios para el proceso de extracción minera están pendientes, continúan los estudios, pero que concretarán algún momento? Bueno, los estudios no tienen, no tienen estudios y aún así quieren meter a la minería. Si habrían estudios, los estudios nos darían la razón a nosotros. Y además, además de la licencia ambiental, debe haber la licencia social, y la licencia social tiene que tener una comunidad. Y las comunidades no quieren oro, no quieren plata, no quieren cobre, no quieren moniteño. Ellos lo que quieren es la vida, quieren el agua para su riego, para su chacra, para uso humano, para lavar sus trastos, para dar de comer a sus hijos. Por eso vienen a defender la vida. Estamos 13 años de lucha, 13 años de resistencia. Y muchos dirán, ¿y hasta cuándo la lucha? Hasta el último latido del corazón y el primer latido del nuestro. Esta lucha no es de velocidad, esta lucha es de resistencia. ¿Y qué lucha es de resistencia? A las 11 estaremos en la Secretaría Nacional del Agua. Allá hay otro problema, que no aprueban estatutos, no aprueban directivas, no aprueban renovación de concesiones de agua. Y ahora se pretende cobrar doble tarifa para el agua potable, que ya se paga, perdón, que no se paga en el desriego, sí se paga. Pero ahora en el agua potable también quieren hacer que paguemos a más de las juntas de administradores, también al Estado. Eso es inaudito. En esta crisis económica deben hacer pagar a los responsables de la crisis, pero no a los más pobres. ¿Serán algunos efectos de la nueva ley de agua? Sin duda son muchos, empiezan a perseguir con el arte, con los servicios de renta y terras. No hay fortalecimiento a las comunidades, se va a restringir en el uso y aprovechamiento de la agua. Esta ley de aguas terminó siendo el remedio peor que la enfermedad. Ustedes están apoyando también un plantón que está realizando en la ciudad de Cuenca. También en Cuenca hay otro plantón y aquí hay otro plantón. Ojalá algún rato esta indiferencia pasmosa de los ecuatorianos se despierte. Recordemos que en 100 años, en un siglo, el planeta Tierra es invivible. No quisiéramos coincidir, pero lo que dice Stephen Hawking es una gran verdad. En un siglo hay que colonizar nuevos planetas. Caso contrario, nos seremos autodestruidos como los mayas. En el 2030 habrá un 40% de déficit de agua. La crisis por el agua, la guerra por el agua, la guerra por los alimentos, está cerca. Está en la esquina. Y si no hace nada, estas autoridades que están ganando del Ecuador, teniendo latis sueldos y no protegiendo las fuentes de agua, la historia y el tiempo los juzgarán. Doctor, tenemos entendido también que el día de ayer justamente tuvieron una reunión con diputados de la Unión Europea justamente para tocar estos temas. ¿Qué es lo que se conversó? ¿Qué es lo que se dialogó también? Teniendo en cuenta que en la provincia hay una reunión de la CIDH en Cuenca. Le hemos dicho a los señores parlamentarios de Europa ayer en la noche que nuestra vida no está en venta, que nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros territorios, nuestra diversidad biológica no está en venta. No queremos negocios, no queremos acuerdos comerciales con la Unión Europea. No queremos más desplazamientos. No queremos que nos sigan invadiendo, nos sigan conquistando. Ayer, en 1492, fueron la Europa que devastó y cometió un genocidio de 112 millones de hermanos de la Diayala. Luego vino y vinieron los extranjeristas y ahora con ustedes se van a apropiar de nuestras semillas, van a apropiar de nuestros conocimientos, de nuestra sabiduría. Y que se han quitado la propiedad intelectual, igual que lo que están haciendo con la ayahuasca, que se han hacer con las manzanillas, que se han hacer con ortiga, que se han hacer con el toronjil, que se han hacer con la chukiragua, que se han hacer con todas nuestras semillas, nuestras hierbitas, y apropiarse las multinacionales. ¿Quiénes quieren el TLC? Son Monsanto, son Carguil, son Bayer, son las multinacionales que quieren patentar nuestra sabiduría para ellos vender. En sus ojos solamente brilla el oro, la plata, el dinero. Y eso lo hemos dicho ayer, mirándole a los ojos a un parlamentario europeo que viene del PP, el partido conservador de España, que dice, creo que ya se va a firmar. Le hemos dicho, no es que ya se va a firmar. Si se firma serán ustedes los mismos. Aquí no queremos, somos el 35% de la población ecuatoriana indígena, a pesar que oficialmente nos reconozcan el 7%. Y por eso nosotros somos los guardianes de la vida. Somos los que custodiamos los páramos, la biodiversidad. Por eso estamos acá con la frente en alta, porque nosotros no tenemos sueldos dorados. No vivimos de la ciudad, no vivimos de la urbe, sino vivimos del campo de nuestras manos callosas. Los parlamentarios se comprometieron a llevar toda la información de acá y seguir manteniendo reuniones. Y además ellos han dicho que van a incluso tal vez hacer las gestiones para que nos reciban en el Parlamento Europeo. Y hasta el 12 de septiembre habrá una nueva reunión en la que se decidirá. Pero estamos nosotros al pie, muy atentos, como el venado, aunque dormidos, pero con un ojo abierto para que nos firme el teléfono.